Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letluxelodos Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en un nuevo tutorial en el que os voy a estar enseñando a como matar a un Wither de manera automática sin demasiada complicación Así que nada, dicho esto, empecemos con el tutorial Lo primero que haremos será coger un mapa geolocalizador y bueno, lo que vamos a estar haciendo va a ser mirar el norte, ¿vale? Entonces la izquierda es el este, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer va a ser poner un bloque en el punto situado del este, ¿vale? Hacer esto tal que así, ¿vale? Y tendríamos esta pequeña cruz Ahora lo que haríamos sería proteger lo que vendría a ser la parte de abajo del portal de Alen Porque lo tenéis que hacer justo aquí, es obligatorio Y lo protegeríamos con estos bloques, podría ser obsidiana, pero que sea un bloque resistente Por ejemplo, la endstone brick es bastante resistente, la endstone normal también, la obsidiana Si tenéis bedrock, usad bedrock, como vosotros queráis Vale, ahora lo que vamos a hacer va a ser invocar el Wither, ¿vale? Como habéis visto, hemos hecho antes pues esta cruz, ¿vale? Pues pondríamos la soul sandalca así Y las calaveras así Y como veis el Wither se coloca ahí No está dentro de la obsidiana este proceso De la bedrock, perdón Este proceso simplemente para romper el portal, ¿vale? Y como veis la explosión del Wither ha roto el portal que había aquí Ya no hay portal Y ahora lo que haríamos sería matar al Wither El Wither lo podéis matar peleando contra él o simplemente poniéndose en pacífico, ¿vale? Para simplemente quitaroslo de encima Entonces, que sepáis que si peleáis contra él lo que vais a conseguir va a ser la estrella del Nether que es de siempre Y pues nada, como veis ahí está Cae la estrella del Nether, ¿vale? Y habríamos matado el primer Wither, este Wither, repito, es simplemente para romper el portal Bueno, pues ahora cogeríamos el mapa con brújula y lo que haríamos sería mirar al norte y luego al este, ¿vale? Lo tenéis bastante fácil Entonces lo que haríamos sería subir esto así un bloque Y pondríamos por aquí, estamos, otra vez pondríamos la cruz de antes, ¿vale? Para sumonear al Wither Evidentemente ahora otra vez volveríamos a poner la obsidiana La obsidiana es simplemente preventiva Si no la queréis poner no la pongáis Yo sinceramente no la pondría Pero si estáis en survival pues sí que vale un poco la pena para que os proteja un poco los primeros golpes Y que tengáis un poco tiempo de reacción, ¿no? Si os dispara, que sería lo más normal que os disparara Pero si os colocáis justo debajo lo más normal es que no os dé Entonces ya tendríamos esto tal que así, medio cubierto, ¿vale? Podéis poner la obsidiana como queráis Siempre y cuando no interfiráis entre la T esta, la cruz para sumonear el Wither Y una vez hayamos hecho esto He puesto un poco de obsidiana, si estáis en survival Volveríamos a poner la soul sand, ¿vale? Estos tres evidentemente no hacen falta Y volveríamos a sumonear la calavera de esqueleto Wither Y entonces ahora lo que haría sería spawnear Y como ya no hay portal se va a quedar atascado en lo que vendría a ser los bloques de bedrock Así que ahora lo que haría falta sería esperar a que se fuese muriendo Es bastante tedioso Podéis golpearlo si queréis con una espada de smite 5 Si os apetece O simplemente esperar Así que nada, eso es lo que vamos a hacer Una vez muera, pues os ponéis aquí tres bloques de obsidiana para cubriros De la explosión si estáis en survival Y recogeríamos la estrella del nether Como la recogemos, o ponemos agua en el centro para que caiga O vamos aquí por un lado Y hasta la guía la tendríamos Así que nada, espero que os haya gustado este tutorial Si es así, dejad un buen me gusta Tutorial súper rápido, tres minutos y medio Espero que os haya gustado Si es así, dejad un buen me gusta, compartidlo para que suba más tutoriales Y nos vemos en la próxima Adiós, yo me voy a despedir por aquí Si no os importa Sumoneando otro Wither Porque la verdad es que me ha molado bastante Así que vamos a volver a hacer la torre Para aquellos que no lo hayáis entendido Volvemos a sumonear el Wither Y me despido por aquí Matando al Wither automáticamente Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!